Muy buenas noches, estimados amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes, y un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando desde las distintas partes del Perú. En estos momentos puedo ver los saludos del amigo Antero, Antero Pardo, desde el puerto de Hilo, uno de los puertos más hermosos al sur del Perú, el amigo Gino Paucar, desde el Villasol de Chosica, desde donde más he visto de amigos de Huancayo, de Cajamarca, he visto a nuestros amigos allá desde Puno, que nos escriben, y dónde están nuestros amigos allá en Bolivia, un fuerte abrazo para todos ellos, ya vamos a estar muy pronto con ustedes, con los eventos por allá, así es, con los eventos presenciales, y también buenas noches a todos nuestros amigos de la parte norte del Perú, de Tumbes, Piura, Chiclayo, Cajamarca, Jaén, también del oriente peruano, como es Iquitos, Tarapoto, Jaén, un fuerte abrazo para nuestros amigos de Pucalpa, que no se nos vayan a a resentir un poquito, a la gente de Huánuco, muy bien, a la gente de Chimbote, que tenemos muy fuerte audiencia, ya todos nuestros amigos de Chimbote, justamente veo acá a nuestros amigos de Motupe, fuerte, buenas noches para ustedes, al amigo Imer, a José Clemente, a todos ellos un fuerte abrazo virtual de parte de todos sus amigos que trabajamos para todos ustedes, a nuestros amigos desde desde Piura, en Paita, muy bien, ahí vemos Lambayeque, Hanampa, ah, manda también tus saluditos, Manuel, aprovecha la familia, por favor, sin ningún problema. Gracias, Carlito, buenas noches, amigos. Tengan todos muy buenas noches. Así es, Manuel. Esta noche, nuevamente tenemos a nuestro amigo, el expositor Manuel Salirrosas, al profesor Manuel Salirrosas, sí, él nos va a presentar en esta noche el tema trazo y replanteo, un tema bastante interesante, que también hemos querido desarrollarlo con Manuel, porque justamente es importante ver la importancia de lo que es el tema del trazo, porque el tema de seguir al tema del replanteamiento en una edificación también es importante para así, de esa forma, esos pequeños detalles van a marcar la diferencia entre una vivienda segura y una vivienda insegura. Manuel nos trae mucha información y espero que todos estén atentos, porque de repente si ya saben algo, de repente se las va a hacer recordar, si de repente no lo saben, Manuel se los va a enseñar, correcto, y de eso se trata, porque justamente día a día, noche tras noche, vamos aprendiendo algo nuevo, y si no lo aprendemos, vamos refrescando nuestra memoria, vamos refrescando nuestros conocimientos, y finalmente, acuérdense que vivimos en un mundo de mucha competencia, y si no estamos debidamente capacitados, no vamos a estar acordes a las circunstancias o situaciones que se nos puedan presentar en el trabajo y en la vida diaria. Recuerden compartir el enlace a todos los amigos, si no se han escrito, me parece que todavía el link de la inscripción está aperturado, háganlo por favor, recuerdan que esta capacitación sí cuenta con una certificación, pero no es la certificación, no es un regalo, es es el premio al esfuerzo de las personas que van a estar atentas a esta capacitación, y finalmente van a rendir una pequeña evaluación de cinco preguntitas, estén atentos, porque Manuel por ahí va a dar algunas de las respuestas, escondidas ahí, ocultas, dentro de la presentación, para que puedan responder fácilmente las las preguntas del cuestionario. Son solamente cinco preguntas, donde como mínimo deben de responder de forma correcta cuatro de ellas. También al final tenemos un sorteo a todas aquellas personas que se inscriban, ¿sí? Y el tema del de la certificación es automática, dan la evaluación, aprueban la evaluación, y el certificado les llega inmediatamente. Y como siempre, dentro de las mejoras de aceros en equipa, tenemos justamente esto, lo que es la Academia en Acero, también pueden visualizar todas estas capacitaciones que hemos venido desarrollando a través de www construyendoseguro.com, ahí van a encontrar todas las capacitaciones, ahí también se pueden inscribir, y hay muchísima información para todos ustedes. Manuel, buenas noches nuevamente, ¿cómo estamos? Espero que todo bien. Sí, Carlito, muy buenas noches, feliz de estar nuevamente con con nuestros amigos, quienes nos siguen a través de estas sesiones virtuales. Así es, Manuel, ¿qué tenemos para esta noche? Tras y replanteo. Sí, vamos a pedir introducción al tema mientras nuestros amigos van compartiendo. Sí, bueno, nuestro tema del día de hoy es tras y replanteo. El objetivo de estas sesiones, como tú bien hiciste mención hace un momento, es fortalecer y ampliar el conocimiento que puedan tener nuestros amigos, quienes nos siguen en estas sesiones, y sobre todo que día a día mejoren, mejoren en sus sistemas constructivos, en sus prácticas de construcción, con la finalidad de crear hogares seguros. Así es, Manuelito. Antes de dejarte, la semana pasada me giró mi sobrinito Víctor Alvarado, un fuerte abrazo para él, y ahora sí, Manuelito, te dejo con todos nuestros amigos que nos siguen, vayan compartiendo, y Manuelito, éxitos en esta presentación de esta noche. Abrazo. Gracias, Carlitos. Bien, amigos, vamos a dar inicio a nuestra sesión virtual del día de hoy. El tema, como ya lo han escuchado, es trazo y replanteo. Nuestra agenda para el día de hoy es la siguiente. Vamos a empezar viendo las consideraciones para realizar el inicio de trazo y replanteo. En este tema vamos a tener cinco puntos en las cuales vamos a identificar y reconocer los materiales y herramientas que se emplean justamente en esta etapa. Seguridad en obra, limpieza de terreno, nivel de obra, lectura de planos. Así también vamos a definir lo que es un trazo y un replanteo. Procedimientos para trazo y replanteo, trazo en sistemas de muros cortantes, trazo en sistemas de pórticos, trazo y replanteo en segundo nivel, errores comunes y conclusiones. Dentro de las consideraciones, amigos, tenemos el primer punto que son materiales y herramientas. Si bien es cierto, ya ustedes conocen muchas de ellas, como la plomada, por ejemplo, la plomada cónica, ¿no? Que es la que con la cual nos permite trasladar los trazos que se hagan en el suelo hacia las balizas. Tenemos la escuadra, a ver un momento. Tenemos la plomada cónica, la escuadra, el cordel, lápiz, tiralínea, comba, todo esto obviamente son las herramientas. Aquí estaría faltando, por ejemplo, imágenes de lo que sería el martillo para poder elaborar nuestras balizas, clavar nuestras balizas. También necesitaríamos una barretilla para poder excavar y colocar las balizas en sus posiciones. Y como materiales, estaríamos necesitando la tiza en polvo, necesitaríamos también los listones de madera. Como ven en esta imagen de acá, se necesitarían listones de 2x2, por 60 centímetros de longitud. También necesitaríamos una tabla de 15 centímetros de ancho, por 60 centímetros de longitud y por 2 centímetros de espesor. Puede ser ubicado de esta manera, como que también puede ser perpendicular al cerro, ¿cierto? Siguiente. Seguridad en obra. Amigos, este tema de seguridad en obra, acá en Aceros Arequipa, les vamos a reiterar cada vez que tengamos nuestras sesiones, porque es un punto muy importante. Como les hice mención en la sesión pasada, no importa la magnitud de la obra, por muy pequeña que ésta deba ser, siempre un trabajador debe contar con sus EPPs básicos, ¿no es cierto? Casco, gafas o lentes de protección, guantes y botas de acero. Y tal vez la forma más práctica de resumir este tema de seguridad es esta frase que ustedes pueden ver acá, ¿no? Que la razón más grande de tener seguridad en el trabajo puede ser la más pequeña. Y vemos acá dos niños, ¿no? Para aquellos que ya tenemos hijos, que tenemos familia, quienes somos padres, obviamente ellos vendrían a ser la razón más grande por el cual en obra nosotros debemos tener en consideración el emplear los equipos de seguridad en nuestro trabajo. Bueno, para ya dar inicio a nuestro tema de lo que es trascis y replanteo en lo que respecta a seguridad en obra, por ejemplo, debemos iniciar con la señalización. Acá, por ejemplo, vemos un cerco, bueno, esta debería ser una malla de Rachel, pero este es otro de otro color, es cierto, pero se puede acercar con mallas, se puede acercar con paneles, etcétera. Es una forma de señalizar que aquí se está realizando un trabajo de obras civiles. En este extremo de acá, por ejemplo, podemos ver también que una forma de señalizar también es con mallas, también podemos señalizar con cintas de color amarillo, de color rojo, donde se indique que existen hombres trabajando o que es peligro para cualquier persona que sea ajena a la obra y que no debe ingresar. Como tercer punto tenemos limpieza de terreno. Acá tenemos, amigos, dos imágenes con las cuales, previos a realizar el trazo de, para realizar un proyecto de edificación, una construcción, lo que se debe iniciar es realizando la limpieza del terreno. En esta imagen de aquí podemos observar que tiene maleza y en la imagen de aquí vemos que tiene grasa. En ambos casos, amigos, no solamente se trata de retirar el gras o retirar la maleza, sino también se debe retirar el material, la tierra, la tierra de cultivo. Recuerden que las tierras de cultivo tienen bastante material orgánico y cuando existe material orgánico, este tipo de suelo no es adecuado para construcción. Entonces, no basta solamente con retirar la maleza, el gras, o si este terreno tuviera un poco de desmonte o cualquier otro material que no nos sea útil para la edificación y que no, y que impida realizar un buen trazo, debe ser retirado. A su vez también, por ejemplo, ustedes ven en esta imagen, este muro, miren cómo se ha dañado. Si ven, es cierto, esto va a ser tema que veremos en otra sesión a más detalle, pero esto también es una mala práctica de construcción, ya que aquí faltó mucho criterio durante el proceso de construcción de esta edificación, de la elaboración de este muro, para prever justamente que no se dañe en vista del uso que le daban a este terreno colindante. Aquí también tenemos otras dos imágenes que habla de limpieza de terreno, pero prácticamente es hacer cortes de terreno, ¿no es cierto? Acá en la imagen de aquí tenemos un terreno con desnivel muy pronunciado, en la cual este grupo de trabajadores, de manera manual, está pampeando lo que se dice, ¿no? En el artículo criollo, en obra, pero lo que está haciendo es hacer corte de terreno, retirar este material, de modo que esta parte se nivele a esta zona que vendría a ser su ingreso. Y en la otra imagen, estamos viendo un movimiento de tierra con maquinaria, de modo que aquí este proyecto obviamente es evidente que va a contar con sótanos, ¿no es cierto? El nivel de obra como punto número cuatro. En la sesión pasada vimos el nivel de obra, muchas veces lo consideran un tema muy sencillo, hicimos mención también que este, por verlo muy sencillo, le generaba un exceso de confianza y muchas veces se cometían errores que se visualizaban cuando ya el proyecto está pasando de etapa en etapa y al percibirse esos defectos justamente generaban atrasios y perjuicios, ¿no es cierto? Entonces, si recordamos un poco lo que vimos en nuestra sesión pasada, por ejemplo, aquí, estos trabajadores han colocado estas estacas de madera, ¿no es cierto? De modo que les sirva como punto, como un elemento para colocar un punto de referencia y trasladarlo a lo demás, a las demás estacas y de modo que de ahí se pueda medir y ver la situación del terreno, ¿no? Los desniveles que pueda tener el terreno. Pero miren, eso es lo que se hizo hincapié la semana pasada, en la sesión pasada, perdón, que la forma correcta de realizar un nivel de, de obtener el nivel de obra y trasladarla de un lugar a otro, es que el operador, la vista del operador debe estar a la misma altura del punto de donde se va a transmitir, es decir, esta estaca debería estar más acá, hasta esta altura por lo menos, de modo que el punto de referencia que va a transmitir el colaborador de aquí y también el que va a recepcionar, en ambos casos las estacas tendrían que estar más altas y los puntos a la altura de lo que el operador va a poder transmitir, de modo que en la transmisión de este punto al siguiente sea la más correcta. Al hacerlo de la manera como se ve en la imagen, amigos, imagínense acá el operador está haciendo visión a un ángulo de inclinación, ¿cierto? Por tanto, la medida que vaya a pasar, el punto que vaya a transmitir al otro extremo, no va a ser el correcto, va a haber muchos, muchas, muchas formas de que se equivoque y sea un dato incorrecto al siguiente punto y así sucesivamente en todas las estacas, ¿ok? Primera observación. Segunda observación, se acuerdan que en la imagen anterior, este estaba lleno de gras, si bien es cierto retiraron el gras para iniciar, para obtener el nivel de obra y posteriormente realizar el trazo, pero miren, no retiraron la tierra de cultivo y sobre esto posiblemente van a hacer el trazo y por tanto comenzar la excavación. Pero recuerden que también en la sesión pasada se les mencionó que un tema muy importante previo al inicio de obra era el estudio de mecánica de suelos. Si aquí se hubiera realizado un estudio de mecánica de suelos en el informe y luego entre los detalles del plano de estructura, se especificaría que toda esta zona donde se va a realizar el proyecto, se tendría que remover toda esta tierra de cultivo, que tiene bastante material orgánico y que no es el ideal para construir sobre ella. Y algunos muchas veces incurren en el error de que al tener esta diferencia de niveles, lo que hacen que esta tierra de aquí la remuevan y la trasladen para abajo, de modo que más o menos nivelen el terreno y se evitan el costo de estar eliminando desmonte, ¿cierto? Sin embargo, como les reitero, esta es una mala práctica que se realiza con mucha frecuencia en nuestra ciudad, es que no se está retirando la tierra de cultivo en esta zona que se va a trabajar. Punto número 5, tenemos lectura de planos. Amigos, ya para dar inicio a nuestro trazo, por ejemplo, cuando un proyecto es realizado por un profesional, dígase un arquitecto o un ingeniero, estos profesionales tienen conocimiento de los datos que ustedes observan acá. Obviamente ellos conocen e interpretan los diferentes normas del reglamento nacional de edificaciones. En este caso hemos tomado un extracto de la norma E-060 de concretos armados, donde nos dan los valores mínimos que debe tener el recubrimiento, el recubrimiento de concreto para los esfuerzos, es decir, para las armaduras de nuestros diferentes elementos estructurales que van a ser parte de la cimentación. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos, se realiza una autoconstrucción? Muchas veces existe el desconocimiento de este tema. Entonces, a veces por mitos, por mala información, no cumplen con estas medidas mínimas y ese es el causante o es la razón por el cual después de pasar unos años, dos o cinco años de realizado una edificación, se nota la altura del sobrecimiento que el tarrajeo comienza a desprenderse, producto de que el acero se fue oxidando, ¿cierto? Y cuando comienza a descubrirse esa parte dañada, nos damos con la ingrata sorpresa de que el acero prácticamente se ha oxidado y esa es la razón por la cual se está desprendiendo el revestimiento y el recubrimiento, pero los recubrimientos son mínimos. Entonces, ¿qué significa estas, estas, estas valores que se ven acá? Como dice en el punto A, dice concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él. Y nos dice 70 milímetros. 70 milímetros, amigos, es equivalente a 7 centímetros. ¿Qué significa eso? ¿Dónde se aplica este, esta, este punto A? Se aplica justamente en las cimentaciones. Recuerden que cuando se realiza una cimentación y se va a fijar las armaduras de una zapata o la armadura de una columna o de una viga y cimentación, dentro de la cimentación estas armaduras están en contacto directo con el suelo. ¿Ok? Entonces, en este caso, como mínimo, la norma, la E060, la norma de concreto armado, establece que como mínimo el recubrimiento debe ser 7 centímetros o 70 milímetros, como le estés aquí. Pero adicionalmente a ello, se tiene que sumar los 3 centímetros que establece también nuestra norma como mínimo, que es para la junta sísmica, que lo vamos a ver posteriormente. ¿Ok? Ahora, en el punto B dice, concreto en contacto permanente con el suelo o la intemperie. Y menciona que barras mayores de 3, que las barras de 3 cuartos de pulgada y mayores debe tener un recubrimiento de 5 milímetros. Y cuando son las barras de 5 octavos y menores, 4 milímetros. ¿A qué se refiere este punto B? Este punto B se refiere, por ejemplo, amigos, cuando estamos en la etapa de cimentación, y por ejemplo, estamos en la zona perimetral, y ya tenemos construcciones colindantes, construcciones colindantes, y ahí la cimentación de la vivienda del vecino. Entonces, por ejemplo, en esos casos, ya el recubrimiento mínimo ya no es 7, sino el recubrimiento mínimo según la sección del acero, por ejemplo, si es de 3 cuartos de pulgada más, ya es 50 milímetros, o 5 centímetros. Pero a ello, recuerden que se tiene que sumar los 3 centímetros como mínimo, que es de la junta cívica. Y si nuestro acero tiene como sección de 5 octavos a menos, el recubrimiento mínimo es de 4 centímetros o 40 milímetros, más los 3 centímetros de la junta cívica. Pero ojo, acá estamos haciendo la aclaración que esto es como mínimo. Recuerden que la sesión pasada también se le hizo mención de que depende de que estos valores varíen del estudio de mecánica de suelos. Recuerden que uno de los estudios, uno de, este, dentro del estudio mecánico de suelos también se realizaban los ensayos químicos, y en los ensayos químicos se determinaban qué porcentaje de sales, sulfatos o cloruros poseía este terreno, y por tanto, su agresividad, y que éstas puedan dañar justamente a nuestra cimentación. Entonces, amigos, dentro de lo que es este, la lectura de planos, tenemos que tener las siguientes consideraciones para ya dar inicio a nuestro trazo y replanteo, obviamente, teniendo en cuenta esto de los recubrimientos, ¿no es cierto? De los recubrimientos mínimos que establece nuestra norma. En primer punto, debemos confirmar la similitud de las medidas del terreno con las del plano. ¿Qué significa eso? Acá nosotros tenemos un plano de arquitectura, ¿no? Plano de planta. Aquí tenemos la cuota principal, que es la medida de cuánto tiene este terreno de largo y cuánto tiene de ancho. Y acá se ve que esto es una figura geométrica regular, ¿no es cierto? Porque, mire, tiene 90 grados en todas sus esquinas. Es regular. Entonces, ¿qué se refiere al punto número uno? Que si yo en el plano tengo, en mi cuota principal, me indica que este terreno debe tener, por ejemplo, 20 metros de largo y 8 metros de ancho, yo debo ir al terreno y corroborar esa medida. O sea, mi terreno también debe tener 8 metros de largo, perdón, 20 metros de largo y otros 8 metros de ancho antes de yo iniciar mi trazo, sacar mi escuadra, etcétera, porque si no, mi trabajo estaría siendo en vano. Muchas veces se incurre en ese error, a veces por inexperiencia o desconocimiento, simplemente ya tenemos el plano, confiamos en que todo está bien, comenzamos a trazar siempre de la parte frontal hacia atrás y resulta que no nos da la medida que nos manda acá en estas cuotas auxiliares, que nos falta a veces 20 centímetros, 30 centímetros, etcétera. Y bueno, al hacer las consultas, como no nos va a coincidir acá la medida que necesitamos para el uso o el fin de esta distribución, simplemente tenemos que rehacer nuestro trabajo. Es por eso que es muy importante que antes de realizar el trazo. La segunda consideración dice revisar las cuotas de los planos, las cuotas de los planos. ¿Qué significa eso, amigos? Ya se les hizo mención que tiene una cuota principal, pero acá tenemos las cuotas auxiliares o secundarias. Entonces, muchas veces también se presentan estos errores producto de digitación o de la configuración del archivo para ser ploteado, ¿no es cierto? Para imprimir los planos, a veces por las diferentes versiones del software, entonces se desconfiguran estas medidas y no coinciden o simplemente no aparecen. Entonces, ¿qué sucede? Comienza todas las cuotas auxiliares con la cuota principal. Por eso también es importante que previo a realizar el trazo, se confirme, se revise, que la cuota principal sumado todas las cuotas auxiliares deben tener el mismo valor en toda la parte perimetral. Tercer punto dice confirmar las coincidencias de los ejes entre los planos de otras especialidades. Lo mismo. Por las mismas razones que hice mención hace un momento, estos ejes deben coincidir en arquitectura y cimentación. Es decir, los ejes de aquí deben coincidir en posición en ambas especialidades. Adicionalmente a ello también debemos tener presente de que la medida de, por ejemplo, entre estos ejes o la separación en estos ejes debe ser la misma en el plano de cimentación. Y así con todos los ejes amigos, en todo el contorno de nuestro proyecto. Es decir, tenemos que verificar todos los ejes que sean similares y que sean congruentes entre las diferentes especialidades. En cuarto punto vemos que dice verificar la existencia de las juntas sísmicas en el plano de arquitectura. Eso también. Muchas veces se dan situaciones en que conseguimos a veces alguien que nos ayude con el tema de plano. Bueno, no contratamos un ingeniero o un arquitecto quienes sí ya conocen de esto, de estas especificaciones técnicas y a veces nos apoyamos en algún dibujante o algún técnico con poca experiencia que nos hace un bosquejo, un plano como guía para poder hacer nuestra construcción. Pero esa inexperiencia, ese desconocimiento hace que no consideren las juntas sísmicas en toda la parte perimetral de nuestro proyecto. Recuerden que de acuerdo a nuestras normas es tres centímetros. Entonces significaría que si acá tenemos ocho metros, tendríamos que descontar tres centímetros en este lado y tres centímetros en el otro lado. Y a partir de ahí, recién vamos a tener las medidas reales de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué pasa cuando no tiene estas juntas sísmicas? Que es lo que se ve también en una gran cantidad de viviendas en nuestra ciudad, de que todas terminan estando pegadas, ¿es cierto? Y ya sabemos las consecuencias de ello. En punto número cuatro dice verificar que no exista inconsistencia sin el plano de cimentación. Eso también es un error muy común. Por los mismos errores mencionados anteriormente de digitación o de configuración, muchas veces, por ejemplo, se puede desaparecer, se puede borrar la columna que está aquí. Entonces comienzan a hacer su trazo, arman sus elementos estructurales, las armaduras de los elementos estructurales, y comienzan a llenar la cimentación. Y luego, ¿qué pasa? No se dieron cuenta que en esta zona no faltaba una columna, cuando fácilmente es ver, ¿no? Si tenemos ocho metros, es muy difícil entender que puede existir una separación de ocho metros y no existe una columna más o menos ubicada en el centro, ¿no es cierto? Según también lo que proyecte el especialista o el profesional. Entonces, por eso dice verificar que no existan inconsistencias, ¿no? Esto sería como una inconsistencia, un error involuntario. Y obviamente se hacen las consultas del caso. Miren, amigos, cuando se va a iniciar, cuando un profesional, un arquitecto, un ingeniero, un técnico de edificaciones, comienza a diseñar un proyecto, a realizar un proyecto, a concebir un proyecto, prácticamente lo que necesita es un plano de ubicación. Ustedes vieron que en la diapositiva anterior, la forma geométrica del terreno, del plano, del dibujo, era regular, ¿no es cierto? Era un rectángulo perfecto. Sin embargo, miren, en realidad, estas son las formas de los terrenos. Y muchas veces, como les hacía también mención, a veces por inexperiencia o desconocimiento, los que elaboran los planos, algunos profesionales que elaboran los planos, entonces lo hacen sin ver la obra, solamente guiándose de las medidas que muchas veces el propietario les pone de manifiesto, les da a conocer, pero no se ponen en la situación de verificar en el plano de ubicación la forma geométrica del terreno. En este caso, por ejemplo, estos geométricamente son irregulares. Miren, acá tenemos una medida, acá tenemos otra, o sea, todas tienen medidas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, aquí no existe ángulos de 90 grados como en la diapositiva anterior. Y miren, y lo mismo sucede en casi todos los terrenos. En estos dos, es posible que acá tengamos 90 grados, es posible, no necesariamente. Entonces, esa es la parte ahora de nuestro, de nuestro, de nuestra sesión, en la que justamente les vamos a enseñar cómo hacer trazos a 90 grados o 60 grados, según el diseño, para nuestros muros. Empecemos con la definición de lo que es trazos, niveles y replanteo. Esta definición es un extracto de la norma técnica de metraos, norma técnica de metraos, en el trazo se refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos. Y el replanteo se refiere a la ubicación y medida de todos los elementos que se detallan en los planos durante el proceso de la edificación. Procedimientos para trazos y replanteo. Bien, amigos, miren, eso es lo que les hacía mención. No necesariamente este terreno debe tener, debe ser geométricamente regular, puede ser regular, a veces, muchas veces a simple vista no se puede determinar eso. No puedo tener yo la certeza, ¿no?, de que acá estemos a 90 grados. Sin embargo, muy a pesar de que los terrenos puedan tener, ser geométricamente irregulares, no significa que todas las, todas las distribución tenga que ser irregular también. Siempre se traza un eje principal o eje de referencia o eje de control para que a partir de ahí, sobre todo en zonas como cocina, baños, dormitorios, en las zonas donde va closet, tiene que haber paredes que estén a escuadra, a 90 grados. ¿No es cierto? En la cocina, por el tema de la ubicación de los muebles, de los muebles bajos y de los muebles altos, en los baños, similar, por la, por el tema de los enchapes, porque el descuadre tranquilamente se, se le pone a una zona donde no se visualice, por ejemplo, como en la zona de las duchas, etcétera. Entonces, ¿cómo obtenemos un trazo a 90 grados? Para poder obtener esta, este, este, a 90 grados este trazo, tenemos que recordar un poco lo que en secundaria, en el colegio, vimos el tema de trigonometría, ¿se acuerdan? De trigonometría, de triángulos. Entonces, el triángulo que se necesita para este tipo de trazo es el triángulo rectángulo, ya que el triángulo rectángulo tiene como característica de que uno de sus ángulos internos es a 90 grados. ¿Qué significa eso, amigos? Acá lo voy a poner. Miren, en este caso, en este caso, en este punto de acá, esto tiene que ser a 90 grados. ¿Ok? Por lo que lo demás no nos va a dar a 90 grados. Entonces, ¿cómo se obtene, cómo obtenemos este trazo a 90 grados? O es cuadra en el artículo que siempre se usa en obra, ¿no es cierto? Un triángulo rectángulo, acá vamos a usar el teorema de Pitágoras, 3, 4, 5. Acá se le ha adicionado una constante que es K, que se lo vamos a explicar a continuación, no se preocupen. Entonces, ¿qué significa eso, amigos? Por ejemplo, solamente enfoquémonos en los valores de 3, 4 y 5. Siempre, todo proyecto tiene una línea referencial. El frontis, ¿no es cierto? El frontis de la vivienda. En base a esa línea referencial, que obviamente lo que hacemos es trasladarlos a la baliza, porque aquí adelante, en el frontis, tenemos los sitos. En realidad, en todo el terreno tenemos sitos, pero iniciamos con estos de la parte frontal, de la parte referencial. Entonces, con respecto a esta línea roja, yo debo hacer un trazo a 90 grados. Para ello, tomo en este caso un valor de 3. Puede ser 3 metros, 3 centímetros, etcétera. Entonces, en este caso, consideremos que es 3 metros. Entonces, yo entre este punto y este punto tengo 3 metros. Luego, lo que yo realizo es que de este punto, en este punto, yo coloco la parte inicial de la wincha, o la parte cero de mi wincha, y aplico el principio de trazo con compás. Y en este extremo de aquí, a donde me dé 4 metros, con una punta, por ejemplo, puede ser un clavo, o un pedazo de alambre número 16, etcétera. Una punta muy fina, porque acá esto se trata de hacerlo muy fino el trazo, ¿ok? Para que sea lo más preciso, lo que queramos obtener, que en este caso es estos 90 grados, lo que hacemos es trazar esta semirrecta, como si estuviéramos trazando con un compás. O sea, nuestro compás va a estar constituido por la wincha y el clavo o el pedazo de alambre con el cual vamos a hacer este primer trazo. O sea, medimos acá 4 metros y hacemos esta semirrecta. Y del otro extremo de aquí, hacemos lo mismo, pero ya no a 4 metros, sino a 5 metros. Colocamos la wincha a 5 metros, acá está 0, acá está 5, y con nuestro clavito hacemos un trazo, obviamente todo en el suelo, ya estamos acá en el terreno, y hacemos esta semirrecta. Y la intersección de estas dos semirrectas se unen a este punto de acá. Y luego está aquí, y ya hemos formado nuestro triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo comprobamos antes de trasladar este trazo a nuestras balizas para posteriormente realizar todos nuestros trazos de nuestro proyecto? Lo que hacemos es comprobar si nuestro trazo efectivamente está a 90 grados. ¿Y cómo lo comprobamos? Nos guiamos de la imagen que tenemos acá a este costado. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos una paralela acá, es decir, a 3 metros trasladamos esta línea acá, y luego esta de acá también acá, y formamos un rectángulo, como en la imagen. Y lo que hacemos a continuación es justamente medir las diagonales. Esta diagonal, perdón, ya, digamos esta de acá, esta diagonal es la diagonal que está acá. Recuerden que esto mide 5 metros. Acá debo medir 5 metros. Entonces, la otra diagonal me debe medir lo mismo, 5 metros. Si las dos diagonales me miden 5 metros, acá yo tengo un triángulo rectángulo. Un 90 grados se conseguió. En cambio, si en esta diagonal yo tengo 5 metros y en esta diagonal tengo 4 puntos 98 o 4 puntos 99, amigos, esto tenganlo por seguro que no va a ser un triángulo rectángulo. Porque esto de aquí no va a ser 90 grados. Porque muchas veces he escuchado cuando me increpan, me dicen, no, pero si solamente falta un centímetro o falta medio centímetro. Ese centímetro, medio centímetro, hace la diferencia justamente para obtener este triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿en qué nos es útil esta constante, esta letra acá que vemos acá al costado? Por ejemplo, acá estamos haciendo trazos de 3 metros, ¿no? 3 metros, 4 metros y obtenemos 5 metros. Imaginemos que este terreno, por ejemplo, tenga 10 metros de ancho y 30 metros de largo. Y nosotros queremos hacer nuestro trazo principal, nuestro trazo que nos va a guiar en todos los demás trazos. Entonces, necesitamos prolongar. Ya 4 metros no nos basta. Necesitaremos, por ejemplo, 8 metros o 12 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, amigos? Lo que hacemos acá, que a esta acá le damos un valor. Por ejemplo, le damos el valor de 3. Entonces, 3 por 3 sería 9 metros acá. Y en el caso de acá sería 4 por 3, sería 12 metros. Y por tanto, acá si multiplicamos 5 por 3 sería 15. O sea, ya tendríamos nuevos valores, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá un ratito. Con la pluma. Acá tendríamos el número 9. Voy a disculpar un poquito la figura. Acá vamos a tener 12. 12. ¿No? Y se me perdió la puntita. Y en el otro extremo. Y en esta zona de acá vamos a tener 15. Oye, carajo. 15. ¿Ok? 15. Entonces, amigos, ¿qué significa eso? Ya que acá tenemos 9, perdón. Acá vamos a tener 9 metros, 12 metros, 15 metros. Entonces, acá ya nuestra línea va a ser más larga. ¿No es cierto? Ya no es 4, sino ya es 12. Posteriormente a ellos, amigos, colocamos acá nuestras balizas. Colocamos nuestras balizas. Y con la plomada cónica, lo que hacemos es justamente trasladar este trazo que hemos hecho, que hemos obtenido aquí en el suelo. O sea, el punto de aquí y el punto de la intersección de estas dos semirrectas, la trasladamos hacia las balizas. Luego colocamos nuestro cordel y comenzamos a trasladar a las demás medidas según lo que nos especifica el plano. Y si es en una autoconstrucción, igual, este trazo de aquí nos va a servir como control para todo nuestro proceso constructivo y obtener que paredes de los baños, paredes de las cocinas, por lo menos tres de ellas tienen que estar a escuadra. ¿Ok? Obtener un ángulo recto, ¿no? A 90 grados. Ahora, por ejemplo, ¿cómo obtenemos un trazo a 60 grados? Recordemos, para obtener a 90 se necesitaba un triángulo rectángulo. ¿Es cierto? Recordemos nuevamente, cuando estábamos en la secundaria, curso de trigonometría, ¿cómo se obtenía un triángulo a 60, un triángulo de 60 grados? Entonces, es un triángulo equilátero. ¿Y qué características tiene un triángulo equilátero? Que sus tres lados son iguales, por tanto, sus ángulos internos también son iguales. Recuerden que los ángulos internos de todo triángulo debe dar 180 grados. Y si decimos que todos deben ser iguales, entonces cada uno sería 60, de modo que sumado nos dé 180. Este trazo es mucho más sencillo que el anterior. Y si el procedimiento es similar, tenemos una línea referencial, a la cual lo trazamos a tres metros, y luego de este punto, de este extremo, hacemos un trazo a compás, ¿no es cierto? Con nuestra huincha y un clavito, un pedazo de alambre, y a tres metros hacemos nuestra primera semirrecta. Luego del otro extremo, hacemos la segunda semirrecta, de modo que esta intersección vendría a ser este punto de aquí, y lo que hacemos es unir con los tres metros, con los extremos de los tres metros de la parte de abajo. Y esa es la manera como obtenemos un trazo a 60 grados. Ahora, pero ustedes dirán, ¿pero por qué casi yo no veo un trazo a 60 grados? Solamente siempre hablamos de trazos a escuadra. Amigos, cuando se desarrolla un proyecto con profesionales, muchas veces el profesional no solamente ve el tema de seguridad de las edificaciones, sino también ve el confort de las edificaciones. Entonces, el hecho de darle un ángulo de inclinación a los muros, es justamente pensando en ese confort. Según la ubicación del terreno para realizar el proyecto, estos obviamente todo lugar tiene un sentido de salida del sol, la dirección del viento, entonces si todo se trabaja a 90 grados como vimos anteriormente, muchas veces se pierde ese confort porque el sol va a estar directamente en la ventana, por ejemplo, de un dormitorio o de la sala comedor, constantemente afectando la tranquilidad que uno debería tener dentro, ¿no? Y lo mismo sucede con el tema del viento. Según la dirección del viento, vamos a tener problemas de que el viento nos va a estar incomodando. Entonces, a razón de eso, es que se hacen este tipo de proyectos con trazos a 60 grados. Una vez que hemos obtenido nuestros trazos guías o de referencia, pero nuestros ejes guías o de referencia, ya comenzamos a colocar nuestras balizas. Miren, acá justamente tenemos el lindero, ¿no? Como les hice mención al inicio, tenemos hitos, hitos. Posteriormente, ya después de que hemos hecho un trazo, nuestro eje principal referencial, comenzamos a sacar a partir de ellos. Ahora, acá hay un detalle. Acá y en algunos textos van a encontrar la distancia de separación entre la cimentación y nuestra baliza, muchas veces se encuentra a 50 centímetros, 60 centímetros. Este valor es referencial, amigos, es referencial. Porque va de, ¿de qué va a depender mucho de que estos 50 centímetros sean los adecuados o tal vez se necesite más? Va a ser dependiendo del tipo de suelo. Si este suelo, por ejemplo, es un tipo de suelo suelto arenoso, ¿no? Un tipo de suelo arenoso. Entonces, cuando se esté realizando la excavación, estos 50 centímetros van a ser insuficientes, porque recuerden que cuando se excava en zonas de arena, estas se van desmoronando, se van desmoronando, entonces, perjudicaría la estabilidad o la posición de nuestras balizas. Entonces, este valor, amigos, es referencial. ¿Ok? Miren, acá tenemos, por ejemplo, ya han trasladado del trazo, ¿no? Con la plomada cónica y acá el colaborador está verificando si efectivamente, porque cuando tenemos balizas en los dos sentidos de nuestros, del triángulo que habíamos formado, acá también al cruzarse los cordeles forman un triángulo rectángulo. Entonces, se comprueba de que sí, verdaderamente, al momento de realizar el traslado del suelo hacia la baliza, se ha hecho de manera correcta y si tenemos los, nuestro trazo a escuadra. Aquí en las otras dos imágenes podemos ver que otra forma de trasladar, que es la más precisa, más segura, es trasladándolo a través de equipos topográficos. Por ejemplo, acá tenemos un nivel topográfico, un, perdón, un teodolito, o también con una estación total. ¿Ok? Miren, acá el topógrafo le transmite la información al colaborador y el colaborador hasta acá con su lápiz o su lapicero, marcando donde le indique el topógrafo. Y lo mismo ha sucedido en esta zona de aquí. Ahora vamos a dar inicio a lo que es el trazo en un sistema de muros portantes. ¿Ok? Vamos a ver prácticamente cómo se visualiza un trazo de muros, de muros portantes y por qué es importante este punto de aquí. Vamos a iniciar, por ejemplo, visualizando esta imagen que es la de un muro portante. Amigos, esta imagen que ustedes ven aquí es la forma correcta de hacer una edificación de muros portantes. ¿Se dan cuenta? Porque acá no vemos aleros, muchas veces hacemos aleritos, de ahí hacemos eso en el alero, hacemos por el hecho de ganar un poco más de área en el primer nivel, de modo que a partir del segundo nivel, al tercer nivel, al cuarto nivel, mantenemos eso. Esa, 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 ese, ese mismo tipo de trabajo. Pero ese tipo de, de trabajo ya no se considera, ese tipo de muro ya no es portante, amigos. Para que sea portante tiene que ser desde el primer piso, ese muro, pasar al segundo, al tercer, al cuarto, hasta el quinto nivel. En nuestra norma se establece que para muros portantes es hasta cinco pisos. Y algo adicional, que los muros tienen que ser, miren, confinados. Por ejemplo, acá tenemos ventanas, y lo mismo sucede en las puertas. A los extremos de las ventanas y las puertas tenemos que tener columnas, columnas de amarre. Cuando son portantes, estas columnas, obviamente, también son portantes, ¿no es cierto? Son elementos estructurales. Pero ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo es una columna de amarre cuando es en la parte interna para las tabiquerías. Miren, acá tenemos un muro, muros no portantes, ¿no? Este es lo que les mencionaba, mucho, este es lo que es lo típico acá en nuestra ciudad y en gran parte también de nuestro país. Hacer alero por ganar un poco de área y se va repitiendo en todos los pisos y todos asumen que esto es portante. Amigos, esto no es portante. Ahora, no solo eso, miren, acá en los extremos de las ventanas no existen columnas de amarre de modo que puedan confinar esta tabiquería, porque este muro es tabiquería. Ahora, la tabiquería no solamente se considera porque es pandereta, amigos. Las tabiquerías en realidad deberían realizarse también con ladrillos de dieciocho huecos, pero acá se ha creado un mito, un mito, hasta casi una leyenda urbana, de que cuando se que se tiene que usar en estas zonas de aquí o en las divisiones internas, cuando es un sistema de pórticos, el ladrío pandereta porque se aligera peso. Y eso es falso. Eso es falso, amigos. La diferencia de peso entre el ladrío pandereta y el ladrío de dieciocho es mínima, es mínima. Y es más, les diría que toda esta estructura de la loza está proyectada como para soportar una tabiquería realizada con ladrillos de dieciocho huecos. Entonces, ¿cuál es el problema de que estos muros no estén debidamente confinados? Esta ventana, ¿se acuerdan la imagen anterior? Tenía los extremos de la ventana, columnas de amarre, y acá también tenía una viga de confinamiento. Ahora, ¿cuándo se considera una columna de amarre? Por ejemplo, acá, amigos, una columna de amarres aquí en esta etapa de casco sería más o menos de veinticinco centímetros de largo, y el ancho debería ser al tipo de aparejo del muro que se está realizando. Puede ser de soga, de cabeza, o de canto, pero ya de canto jamás, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, los los requisitos para hacer esa columna de amarre? Normalmente, las columnas de amarre, como su nombre mismo lo indica, es de amarre, solamente es para confinar estos extremos, estos extremos de aquí. Por ejemplo, se pueden realizar con aceros de los refuerzos verticales, o sea, los aceros verticales, con aceros de tres octavos, y con estribos de un cuarto o de seis milímetros de pulgada, con seis milímetros, ¿no? De un cuarto de pulgada o seis milímetros de sección. Entonces, la idea es que estas columnas no van a transmitir cargas, no van a soportar peso, estas columnas lo que van a hacer es confinar, por eso se llaman columnas de amarre, confinar estas zonas de aquí. Y miren, acá en la otra imagen también tenemos lo mismo. Tenemos, por ejemplo, un muro típico en la cual se hace divisiones normalmente, y todo este muro de aquí, de esta imagen y de la imagen de acá, estos son tabiquerías simples. Entonces, amigo, hoy en día, ya existe, ya está muy avanzado la actualización de la norma de 070, en la versión 2020, ya está por ser publicada. Es más, Sencico ha estado haciendo una campaña intensa de publicación sobre estas modificaciones, actualizaciones que se van a realizar en nuestras normas, y en una de ellas, el punto, lo que se va a ver es justamente es eso, los refuerzos a estas zonas de aquí, debido a que, en relación a los sismos que hubo acá en Pisco, los que hubo en Chile en el 2010, un grupo de profesionales, y acá de nuestro país, del colegio de ingenieros, que son miembros del comité de la norma de 070, 060, viajaron a estas zonas donde se produjo estos sismos, justamente para hacer una evaluación de qué cosas pudo haber fallado y de qué se puede mejorar. Y en todas ellas se llegó a la conclusión de que la albañilería simple no es segura frente a un sismo, no es segura. Entonces, lo que se necesita hacer es albañilería confinada. Ese es el término, albañilería confinada. Las tabiquerías también deberían ser confinadas. Mire, acá también se está usando pandereta. Es más, dentro de estas reformas que se están haciendo en la norma, por ahí como que se está planteando que ya se prohíba la fabricación del ladrillo pandereta porque no es seguro para las edificaciones, este, como muros de tabiquería o como muros portantes. Los ladrillos panderetas prácticamente se fabricaron para hacer, por ejemplo, parapetos, como lo que está aquí, o para los, dentro de la parte interna, para el muro divisorio de los clósetes. Solamente para eso, más no para hacer este tipo de trabajos. Porque en ese, en ese, en este grupo de investigación que viajó a estas zonas de, que fueron afectadas por los sismos, se llegaron a la conclusión que ustedes pueden llegar a salir de sus viviendas. Pero recuerden también en nuestra zona, existen muy hacinados nuestro, nuestras zonas de, de, de vivienda. Es decir, las calles son muy estrechas, cuatro metros, un poco más de ellas. Entonces, si tenemos edificaciones de tres, cuatro pisos a ambos extremos, y estas son albañilerías simples, que ya está demostrado, no va a resistir durante un sismo, y justamente las pérdidas de vidas que se generaron en esos, en esos sismos, fueron justamente por este tipo de albañilería. Es por eso que todas esas reformas ya están por publicarse, estén atentos a esas publicaciones, amigos. Acá tenemos también otro. Luego de esto van a ver por qué es importante y por qué, por qué tomamos este tema de los muros como portantes, o muros portantes en el tema de trazo. Lo mismo sucede acá, ¿ves? Es típico ver esto. Acá deberíamos tener columnas de amarre, columnas de amarre, columnas de amarre, ¿no? Se sobreentiende que este es un sistema de pórticos, y que esto solamente es tabiquería. Entonces, amigos, ténganlo por seguro, que estos también, al estar dentro de la vivienda, esto va a generar muchas pérdidas de vida, porque estos muros no van a resistir, no van a resistir el sismo fuerte, ¿ok? Bien, acá vemos, miren, esta es la diferencia, acá vamos a empezar a ver la diferencia entre un trazo de, un trazo de muros portantes y un muro de pórticos. Dos muros, miren, acá son los trazos de esta manera, son constantes, casi todos de una sola medida, acá no van a ver este, trazos anchos, como se ven las zapatas, ¿no? Y acá se ve al colaborador cómo va trasladando justamente ese trazo. Aquí, por ejemplo, dónde, cómo se aplica también el trazo luego de la excavación, por ejemplo, esta es una excavación de un cimiento corrido, y aquí, por ejemplo, van a hacer un mudo armado. Entonces, se realiza el trazo realizando la consideración del recubrimiento para justamente ubicar nuestras armaduras. En esta imagen de acá es lo que se veía cuando iniciamos nuestra sesión del tema de recubrimiento, ¿no? Es cierto, como ya tenemos acá una construcción colindante, acá nuestro recubrimiento debería ser cinco centímetros, ¿no es cierto? Si nuestro acero fuera de tres cuartos de pulgada a más, y si es de cinco octavos de pulgada a menos, debería ser cuatro más los tres centímetros de nuestra punta sísmica, ¿ok? El tema de trazos también entra aquí, por ejemplo, en los sobrecimientos, luego de terminado nuestra cimentación, deberíamos de conservar aquí, por ejemplo, no han conservado las balizas, deberíamos conservar las balizas. Las balizas, amigos, se mantienen hasta justamente la elaboración de los muros, ¿ok? Entonces, se realizan los trazos para posteriormente hacer el encofrado de nuestros muros. Ahora, ¿qué consideraciones se debe tener para realizar el trazo de un sobrecimiento? Recuerden que en los planos de arquitectura siempre vemos muros, cuando son de tipo de aparejo de soga, 15 centímetros, pero esos 15 centímetros ya es con todo su revestimiento, con todo el tarrajeo, con todo el acabado. En este caso, lo que tenemos que hacer es justamente eso, descontar el revestimiento, el tarrajeo y también tener en cuenta el ancho del ladrillo que se va a emplear para realizar los muros. Aquí estamos en el encofrado, que es lo que les decía hace un momento, de una losa, por ejemplo, en una losa que se hace trazo en las escaleras, en la losa maciza para la distribución del acero. Y en esta parte es lo que quiero hacer hincapié. Imagínense que acá tengamos que tener un muro, ¿no? Como vieron en la imagen anterior, en las diapositivas anteriores. Tenemos un muro así en L y muchas veces cuando no se proyecta desde esta etapa esos detalles técnicos, por ejemplo, un muro no puede coincidir justo acá donde está esta zona vacía que es donde van los ladrillos de techo. O sea, el muro prácticamente estaría en esta zona de los ladrillos. Ya imagínense las consecuencias de luego de esta edificación. En una losa maciza, por ejemplo, vamos a ver igualito, se traza para los diferentes elementos, ¿no? Para las vigas de amarre. También se va a usar para el trazar, para la ubicación de la parte eléctrica y de la parte sanitaria. También se ve en la escalera, por ejemplo, aquí está trazando esta persona para allá su escalera, ya trazó los pasos, acá está trazando para la garganta. Cuando ya está el encofrado, se traza justamente para una correcta distribución de los aceros. En los sistemas de pórticos, miren, los saltantes aquí, ¿ves? Se ven los trazos de las zapatas. Estos trazos que ustedes ven son prácticamente para las vigas de cimentación. Cuando no tiene viga de cimentación, se debe ver algo muy parecido a lo que se ve acá, ¿ves? Solamente zapatas, pues son zapatas aisladas. Acá en esta imagen, miren, también tenemos zapatas conectadas, pero estas son céntricas, ¿no es cierto? Y las zapatas que están acá son excéntricas y miren, también tiene su viga de cimentación. Cuando ya está la excavación, paso número uno, se realiza el solado, posteriormente a solado se hace el trazo para ubicar los elementos estructurales, ¿ves cierto? Las armaduras de nuestros elementos estructurales, es decir, para la parrilla y para la ubicación de nuestra columna. Adicionalmente a ello también acá se tendría que hacer el trazo para el encofrado de nuestra zapata. Como en el caso de aquí, ¿ves? Ya tenemos el encofrado, comienzan a vertirle concreto, de acuerdo a nuestra norma, la altura mínima de llenado de esta zapata es 60 centímetros. Una vez que toda esta zapata está llena de concreto, previamente, antes de hacer obviamente este llenado de columna, se debe hacer el trazo para el encofrado de nuestra columna. ¿Ve? Trazo y replanteo en segundo nivel. Miren, acá ya estamos en un segundo nivel y acá está este tema de los ejes de referencia, los ejes de control. Obviamente que desde el primer nivel debemos tener un eje, ¿es cierto? Que nos va a guiar hacia el segundo nivel para poder controlar todo de ahí en adelante, para hacer el trazo para el encofrado de nuestras columnas, hacer el trazo para el sentado de ladrillos, de los diferentes muros que tengamos en el siguiente nivel. Acá estamos trasladando el eje, obviamente acá atrás hay un ducto que por el cual también se ha trasladado ese eje y se comienza a trasladar en la parte central. Este es lo que está acá en el círculo, es el eje de referencia, ¿es cierto? El eje de control y a través de él, miren, siguiendo el mismo principio de hace un momento, se saca escuadra para realizar nuestro, para tener nuestros dos ejes principales y a través de ellos realizar todo el trazo en el segundo nivel. Miren acá, acá está el eje principal, están sacando una paralela justamente para trazar, para encofrar estas columnas de acá, ¿no? Se supone que este es un sistema de pórticos. Pero miren, una vez que han realizado estos trazos, se dan con la ingrata sorpresa de que la columna está corrida. Miren, el trazo acá está casi pegado al acero y acá falta colocar la armadura de la columna del segundo nivel, ¿no es cierto? Es el traslape y más los estribos, eso significaría que nuestro, que nuestro, nuestra columna estaría, estaría, está desfasada, ¿no es cierto? Entonces cuando está desfasada, ¿qué es lo que hacen para corregir ese error? Simplemente comienzan a grifar, ¿no es cierto? Y esto es también es una mala práctica. Errores comunes, amigos, miren, ¿por qué justamente se producen estos desfases? Justamente porque tenemos esta mala práctica de colocar las armaduras sin previamente haber elaborado los solados, ¿no? Lo mismo se ve acá. En esta parte de acá, igualito, ¿no? Bueno, acá vamos a entrar a mayor detalle en la siguiente sesión de por qué esta armadura está con concreto ciclopio. Este también es un error muy común, ¿no es cierto? Pero acá, miren, ve, el vecino se pasó un poquito acá, han picado y es evidente que en esta zona de acá no hay un buen control de trazo para alinear nuestras columnas. Acá también igual, falta solado en la zapata. Esto también es otra mala práctica, miren, ya han colocado las armaduras sin eliminar el desmonte o retirar el excedente de la excavación. Aquí, por ejemplo, no se ha hecho la limpieza correcta antes de realizar los trabajos de la armadura, ¿no? Miren, acá es cuando no se hacen los descuentos que les hice mención, ¿no? Para hacer el sobrecimiento se tienen que descontar los revestimientos, que es el terrajeo, y considerar el ancho del ladrillo. Y miren, acá han hecho un sobrecimiento a 15 centímetros y cuando quieren asentar el ladrillo se tiene una pestaña. Y acá una mala práctica también de encofrar para el sobrecimiento, pero incluyendo la columna y llenando todo con el mismo tipo de concreto. Acá tenemos una armadura típica de escalera, miren, acá esta es la zona de confinamiento, por favor pongan detalle en esto, que es lo que ahorita vamos a mostrar porque es importante en nuestra siguiente parte. Acá, por ejemplo, han improvisado, no han considerado el tema del recubrimiento, no han hecho un buen trazo, por eso es que se ven diferentes medidas acá en los cuadraditos en la distribución del acero. Acá, si bien es cierto, se ve más o menos una distribución, pero el encofrado deja mucho que decir, ¿cierto? Pero miren, acá ya está toda la primera malla realizada desde la zapata hasta el descanso superior y vean acá, ya está la segunda malla y felices todos pensando que han hecho algo bueno. Sin embargo, se acuerdan el plano, esta zona de aquí debería tener este tipo de confinamiento, este tipo de habilitado y trabajo para que nuestra escala sea sismo resistente. Este es otro también, miren, cuando se deja muy cortas las mechas, las proyecciones y no se ponen los capuchones, esto representa un acto inseguro. Bien, entonces acá, miren, este es el control de los ejes, lo que le decía, tener estos ejes, ¿para qué? Con esto nosotros podemos controlar justamente la separación de estos muros y no pase lo que vemos en esta zona de aquí, que miren, cuando no se realizó, no se consideró este eje y solamente comenzaron a sentar los ladrillos aplomándolo a la última hilera o al friso o a la losa del techo, o sea, al borde del techo, simplemente se van desplomando, desplomando, ¿y cómo se percatan de eso? Cuando trasladan los elementos del encofrado de este nivel al siguiente nivel, se dan con la sorpresa de que, que milagrosamente el techo se amplió, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse en estos casos? Es lo que está aquí, miren, un sistema de muros portantes, una forma para que pueda trabajar de esta manera de transmitir las cargas, es esto, esta es la forma ideal, no debe existir desplomes, ni malas ubicaciones de distribución de nuestros muros. Ok, amigos, entonces conclusiones, revisar las cuotas de los planos antes de iniciar los trazos, lo vimos al inicio, ¿no es cierto? En caso que no se revise eso, vamos a tener muchos problemas después, retirar el material excedente de la excavación antes de iniciar los trazos, también lo vimos, se fueran en una diapositiva, en todas las incomodidades que genera, además que no se va a poder realizar un buen control de las mismas, considerar las juntas sísmicas, muy importante, realizar los descuentos de revestimiento y recubrimientos al realizar el trazo para ubicar las armaduras, se ha visto, ¿no? Cuando no se realiza eso debidamente, hay desfases de nuestros elementos estructurales y realizar un buen control de ejes. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta sesión, este, estamos a este amigo Carlos. Bueno, Manuel, agradecerte en esta noche por la explicación, por el tiempo, y siempre el compartir tus experiencias, eso es algo bastante importante. Estimados amigos, ya está en los comentarios, el link para la inscripción del concurso, si no lo han hecho, hágalo en este momento, si ya lo hicieron, vuélvanlo a hacer, por favor, más vale estar asegurados, de todas maneras, inscríbanse en este link, por favor, para participar en el concurso. Agradecemos a todos nuestros amigos ahí en Bolivia que nos están viendo, a nuestros amigos ahí en Colombia, he visto algunos de México, un fuerte abrazo para todos ustedes, también he visto un chico ahí que nos ha saludado, no sé de qué parte de una película nos ha mandado algunos saludos, ahí un fuerte abrazo para él también, y lo importante es eso, no ver el tema de la fraternidad, la unión entre todos los, las personas que estamos vinculadas al tema de la construcción, de una u otra manera aprendemos algo, de una u otra manera reforzamos nuestros conocimientos, y eso es algo bastante importante. No se olviden, está el link del concurso. Estimado Manuel, vayamos al tema de las preguntas, por favor, ahí han habido algunas preguntas, si no han dejado su pregunta todavía, póngalas ahí en los comentarios para hacérselas a nuestro expositor, el profesor Manuel Salirosas, ¿sí? Bien. ¿Qué pasaría, no dice el amigo Jonathan, ¿no? ¿Qué pasaría si el terreno no cuenta con esquinas de noventa grados, ya que es irregular? ¿Cómo se podría ser el trazo en estos casos? A ver, regresemos a nuestra diapositiva de donde estaban los planos de ubicación, me imagino que se refiere a eso. Por ejemplo, si se, como les hacía mención, siempre tenemos que tener un eje principal o un eje de referencia, porque a partir de ahí, cuando tengamos que hacer distribución, teniendo esta, allá, este trazo, esta referencia, y con esta referencia, hacer un trazo a noventa grados, a partir de ahí podemos sacar paralela, justamente para que donde se ubiquen los baños, la cocina, donde se necesiten paredes, a escuadra, por un tema de mobiliario, entonces, los trabajamos justamente con estas escuadras. Y los de escuadres, bueno, quedan en estos contornos que se esconden, por ejemplo, en el caso de los baños, esta va a quedar dentro de la ducha, recuerden que en la zona de la ducha siempre va una cortina, una puerta corrediza, como que ese de escuadre no se visualiza. Y lo mismo sucede también en la zona de los dormitorios, ¿no? Los de escuadres se ponen en una zona donde no sea muy visible, y este, de modo que la zona donde van los clósetes, sí, esas sí tienen que estar escuadras. Pero si el terreno es irregular, pues, este, no hay forma de que lo vas a querer corregir o enderezar. Eso cuando se trata, por ejemplo, de terrenos de hasta 200 metros cuadrados, pero, en cambio, si tenemos un terreno irregular que tenga 600, 400 metros cuadrados, ya pues ahí sí no hay ningún problema, porque normalmente el cerco es muy independiente de la edificación donde se va a realizar. O en su defecto, si tenemos un promedio de 200 o 250 metros cuadrados, lo que se deja es acá el retiro municipal, se hace jardín atrás o un patio atrás, y entonces como que ya vamos corrigiendo un poco esos descuadres, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, amigo carritos? La pregunta es la siguiente, Manuel, disculpenme. ¿La columna de amarre va anclado a la loza en el segundo piso? Bien, justamente ahí está ya. Por ejemplo, cuando se realiza con un profesional, en este caso un ingeniero, un arquitecto, el profesional ya proyecta los refuerzos justamente en el plano de la loza, ahí, desde ahí se proyectan los refuerzos y se proyectan las mechas justamente para las columnas de amarre. Ahora, el problema radica cuando en las autoconstrucciones, cuando no se ha previsto esto por desconocimiento o por falta de información, entonces en ese tipo de situaciones como que ya es un poco más complicado. En algunos textos, por ejemplo, mencionan que se puede perforar perforar la loza a un máximo de 10 centímetros y a partir de ahí, este, colocar las columnas. Eso ha funcionado y va a ser parte justamente de estas modificaciones que va, que se van a publicar dentro de poco en la norma de 070, pero eso básicamente más ensayado en los parapetos. No todavía así en muros, este, enteros donde se ya hace, cuando se hacen estas tabiquerías, se hacen unos refuerzos como hayas electroceladadas, ¿no? Pero eso ya lo veremos en, cuando entremos a más detalle en el tema de, de muros, de sistemas de muros portantes. Muy bien, Manuel. Nos preguntan, ¿cuál sería la medida mínima de la junta sísmica? Bueno, de acuerdo a nuestra norma, la medida mínima es tres centímetros, tres centímetros, y obviamente hay una fórmula en la que está, también está en la nuestra norma, en la E030, esta, esta se va, de acuerdo a la altura de nuestra edificación, obviamente esta va, va, va incrementándose, va incrementándose. Entonces, lo que nosotros deberíamos ver, por ejemplo, en nuestra zona, ustedes ahora salgan un rato a pasear, caminar un rato, este, por su barrio, y se van a dar cuenta que todas las viviendas están pegaditas, todas están pegaditas, cuando en realidad ahí debería haber una separación de seis centímetros, porque cada lote debería dejar una junta sísmica como mínimo de tres. Entonces, sumado de los dos lotes, deberíamos tener una separación de seis, ¿cierto? Pero ustedes vean ahora, como les digo, y se van a dar cuenta que no, no es así, ¿no? Y entonces, eso, ¿dónde se va a manifestar? Cuando se produzca un sismo de gran magnitud. Porque las edificaciones se van a volver. Sí, amigo Carlos. Nos pregunta, sí, nos pregunta el amigo Álvaro Sabier, nos dice, una consulta, si previo a la cimentación se usa un relleno controlado, que se refiere a lo que es material de afinado y compactado por capas, ¿necesitaría un solado o sería suficiente con la compactación que ha tenido y su nivelación? Bueno, la compactación lo estás haciendo por mejorar un poco el terreno, pero eso no reemplaza al solado. El solado es, la función del solado justamente es aislar la armadura, el acero del contacto con el suelo. Como ustedes pudieron ver, por ejemplo, en esta imagen de lo que vimos acá, de las impresiones, miren, esto puede estar compactado, pero no significa que no tengan contacto con el suelo. Es más, recuerden que acá se tiene que vertir agua para antes de iniciar el vaciado de concreto, ¿cierto? Al echar agua y caer sobre este suelo, este acero prácticamente se va a manchar con la junta de ese barro que se va a formar. Y cuando se vierte el concreto, igual, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a mezclar barro con nuestro concreto y nuestro acero dañado también, pues, ¿no? Manuel, lo que me lleva a la siguiente consulta para aperturar un poco el tema y resaltar justamente la importancia sería, ¿cuál es la importancia del solado? ¿Por qué tratamos de evitar de que la barra corrugada esté en contacto con el suelo directamente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente cuando ya esté el solado, miren, por ejemplo, acá vemos estas piedritas, ¿no? Estos cantos rodados. Sobre el solado tenemos que colocar unos dados para que esta parrilla esté sobre ese dado y debajo de este acero exista justamente este recubrimiento de ese concreto que se diseña, ¿no es cierto? Después del estudio de mecánica de suelo, de modo que proteja todo el acero de nuestro, de nuestra estructura, en este caso de esta zapata o de esta viga de cimentación. O sea, la idea del solado es justamente eso, realizar un buen control a través de los trazos que se van a realizar y aislar el acero del, del suelo y permitir que colocar los dados de manera correcta, no piedritas como en estos casos, tenganlo por seguro que con estas piedritas cuando comiencen a vertir el concreto va a haber desplazamientos de esta, de esta estructura. Entonces, eso es lo que origina justamente los desfaces de nuestras columnas. Muy bien, justamente hay que proteger al acero, porque justamente el acero es justamente lo que da la rigidez y también la elasticidad a nuestras viviendas. Si, si, si falla, si falla el acero es, se aumentan las grandemente las posibilidades de que la estructura de nuestra edificación falle y como tú bien dices, ¿no? Colaxe. Ese es, ese es el punto y eso tratamos de evitar. Y eso justamente lo hace el acero. Que el acero protege justamente nuestras viviendas para que no colaxen ante un movimiento sísmico. En concreto se puede quebrar, se puede partir, se puede desmoronar, pero el acero es justamente esa, esa fuerza que va a evitar, va a poder controlar ese movimiento sísmico y va a hacer de que no se derrumbe tan fácilmente. ¿No es así, estimado Manuel? Sí, justamente lo que el acero va a dar es ductilidad, pues justamente a nuestra edificación. Recuerden que cuando se produce un sismo, existen desplazamientos, ¿no es cierto? Se comienza a mover de un lado para otro, en un sentido u otro. Entonces, el acero lo que está permitiendo es eso, justamente ese desplazamiento. Si no hubiera acero, simplemente las edificaciones se quebrarían casi inmediatamente. Sobre todo cuando son de, de varios pisos, ¿no? Así es. Nos pregunta el amigo Erasmo, buenas noches, me pregunta sobre el tema del traslape. ¿Siempre tiene que ser a la altura de la losa? ¿O puede ser junto a las vigas? ¿O junto a las vigas? No, no, no. El tema de los traslapes, bueno, a ver, vamos a ver acá. Miren, esto de acá. El tema de los traslapes, en la sesión anterior también se les mencionó, por ejemplo, la forma correcta, por eso es que el tema, nuestra sesión anterior era, este, niveles, ¿no? Niveles de obra. A través de los niveles de obra nosotros determinamos con respecto al terreno, este, a cuánto debemos cortar el acero, por ejemplo, de esta columna. Entonces, de acuerdo a nuestra norma, establece que, por ejemplo, esta columna, el, el, el traslape, el empalme se realiza acá en el tercio central, más o menos de esta losa a un metro sesenta, un metro setenta. Sin embargo, acá, miren, los, el acero está bien corto, ¿se acuerdan? Está bien corto, debe tener treinta, máximo cuarenta centímetros, no está ni a la tercera parte de lo que debería tener el acero. Este debería traspasar, y así sucesivamente para cada nivel. Muy bien, estimado Manuel. Vamos con las preguntas rapidísimas, Manuel, para que nuestros amigos estén atentos. ¿Qué cosa es el trazo, estimado Manuel? El trazo es trasladar, pues, los ejes, los niveles del, del plano al terreno, ¿no? Es una forma muy sencilla, por eso que les puse en la diapositiva, en la definición, que es este, de la, de la norma técnica de metrados, es eso, simplemente trasladar los ejes del plano al nivel. Perdón, trasladar los ejes del plano al terreno, disculpen. Muy bien. ¿Con qué tipo de triángulos obtenemos ángulos de noventa y sesenta grados? Con el triángulo, el ángulo de noventa grados lo obtenemos con el triángulo rectángulo, y el de sesenta grados con un triángulo equilátero. Muy bien. ¿Y con qué recubrimientos mínimos, eh, cuánto es el recubrimiento mínimo del, del concreto? Bueno, como les mostré en la diapositiva, este recubrimiento mínimo, de acuerdo a nuestra norma, es de siete centímetros en el área de, de cimentación, ¿no? Cuando esta está en contacto directo con el suelo, la, el recubrimiento mínimo es siete centímetros. Perfecto, Manuel. Manuel, le ha sido muy amable con las explicaciones que nos has dado, agradecerte como siempre tu participación, eh, la disposición que tienes para, para las explicaciones, para resolver las preguntas, y el detalle que has tenido en cada una de las diapositivas de esta noche, estimado Manuel. Muchísimas gracias, y por favor, te pido algunas palabras de despedida para nuestros amigos que nos han seguido esta noche muy atentos, eh, dentro de los comentarios, han tenido la gentileza de compartir, eh, el enlace de la capacitación, y sean inscritos, que también es algo muy importante. Manuel, tu palabra, por favor. Bien, agradecerles a todos, amigos, por su sintonía, por seguirnos cada, cada vez que se presenten estas sesiones, y recomendarles que realicen buenas prácticas constructivas, recuerden que ustedes están realizando hogares, y no realizar trampas mortales, ¿no es cierto? Siempre se menciona de que la vida no tiene valor, pero al realizar estas malas prácticas, como hemos estado viendo en las diapositivas, tanto en la sesión de ahora, como la sesión anterior, prácticamente con esas malas prácticas, le estamos poniendo precio a nuestras vidas, y a las vidas de nuestros seres queridos, que van a estar dentro de esa edificación, ¿no? Entonces, agradecerles a todos, y que pasen una buena noche. Igualmente a ti, Carlitos. Muchas gracias, hermano, y un gusto de estar contigo esta noche. Igualmente, gracias. Ahora sí, estimados amigos, vamos, vamos a a nuestro concurso de esta noche, ¿sí? Tenemos para ustedes, en esta noche, diez ganadores, van a ser los que vamos a sacar del sorteo, delante de ustedes va a hacer el sorteo, es un sorteo virtual que hacemos, y van a ser diez ganadores, mientras nuestra mesa de control con nuestra amiga Diana Arana, está haciendo justamente la presentación de las personas que se han inscrito en este sorteo. Son diez ganadores, y cada uno de ellos se va a llevar, o cada una de ellas se va a llevar, un polo manga larga, para que trabaje con toda la seguridad, se protejan del sol, y de los rasguños que pueden haber en la obra, una mascarilla de seguridad, para estar protegidos con el tema del COVID, un casco de seguridad, para protegernos de los golpes que pueden haber en el trabajo, bajo, y unas gafas de seguridad también para proteger nuestra nuestra vista, correcto, y también para proteger nuestra mente y nuestros conocimientos, y ampliar nuestros conocimientos, el libro del acero. Así es, estimados amigos, son, van a ser diez los ganadores en esta noche, ya podemos ver ahí, la pantalla de lo que se está proyectando, y por favor, vayamos con el sorteo. Listo. Ahí están todas las personas que se han inscrito, y y estamos en cuenta regresiva. Y ahí tenemos a nuestros ganadores. Así es. Primer lugar, los diez se llevan lo mismo por si acaso, el amigo Hugo Condori Huascachi, Anderson Edgar Miranda Bendezú, Maricielo Jesús Arroyo Moloche, Cirilo Letona Torres, Daniel Lozada Tan, José Isaías Lizarbe Oré, Caico Sofía Cosco Mendoza, Gilbert Alberca Vallejos, a ver un poquito más abajito, por favor, Diana. Muy bien, Robert Menchola, Acevedo, y Rosendo Calla Apaza. Cada una de estas personas han obtenido un polo manga larga, una mascarilla de seguridad, un casco de seguridad, una gafa de seguridad, y el libro del acero. Vamos a mencionar nuevamente a estas diez personas que han sido los afortunados esta noche. Vamos a la parte de arriba por favor, Danita. Muy bien, el amigo Hugo Condori Huascachi, Anderson Edgar Miranda, Maricielo Jesús Arroyo, Cirilo Letona Torres, Daniel Lozada Tan, José Isaías Lizarbe Oré, Caico Sofía Cosco Mendoza, Gilbert Alberca Vallejos, y hay dos personas más, por favor, un poquito más abajo la la imagen. Muy bien. Robert Menciola Acevedo, y Rosendo Calla Apaza. Felicitaciones para todos ellos. Sí, no se preocupen, ustedes han dejado su dirección, han dejado su teléfono, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para pedirles la referencia del caso y hacerles llegar nuestros obsequios. Muchísimas gracias. Muy bien, Danita, vayamos a la última diapositiva, y estimados amigos, recordarles que también ya en estos momentos se encuentra en los comentarios del Facebook, el link para la certificación, el link de la Academia del Acero, instalado por Aceros Arequipa para todos ustedes, para que puedan certificarse automáticamente, rápidamente, obviamente, previo a la una pequeña evaluación de cinco preguntitas que hemos mencionado por ahí, que el expositor Manuel Salirrosa ha mencionado, ha recalcado, yo estoy seguro que ustedes han estado atentos, y de cierta manera va a ser muy sencillo que ustedes logren su certificación. Solamente cinco preguntitas, dejan de forma correcta sus nombres y apellidos, tal cual quieren que salga su certificado, no se olviden de colocar de una forma correcta su correo electrónico, para que inmediatamente de haber aprobado, les llegue su certificado a su correo electrónico, ¿sí? Recuerden que nos pueden seguir siempre a través del Facebook, del link de YouTube, Twitter, Instagram, ¿sí? Estamos en Instagram para todos ustedes, estén atentos a nuestras próximas charlas, las cuales les vamos a anunciar a través de nuestras redes sociales, y también se las vamos a comentar más adelantito qué charlas tenemos la próxima semana. Recuerda que los videos están colgados en nuestro canal de YouTube, tenemos artísima información para ustedes, tanto en nuestra página web, como en nuestro canal de YouTube, están todas las capacitaciones para que las compartan, las refuercen, y también las repasen, obviamente, ¿no? No se olviden, la próxima semana, ya el jueves diecisiete de marzo, a las siete de la noche, hora de Perú, ocho de la noche, la hora de Bolivia, siete de la noche, la hora de Colombia, ¿sí? Vamos a tener la capacitación denominada jornada de carpintería metálica para todos nuestros amigos, recordando aquellos años, aquellos tiempos donde hemos desarrollado justamente la jornada de carpintería metálica, donde vamos a desarrollar el proyecto Mesa Circular. No dejen de inscribirse, no dejen de compartir la información, no dejen de compartir el enlace para las inscripciones que es importante para así hacerles llegar el correo informativo de recordatorio y lo puedan tener en su agenda fácilmente. No se olviden, próximo jueves diecisiete de marzo, jornada de carpintería metálica, proyecto Mesa Circular, pasen la voz, ¿sí? Estimados amigos, a nombre de Corporación Aceros Arequipa, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por sus consultas, por sus preguntas, ustedes nos motivan siempre a seguir adelante, a asostarnos día a día. Por ustedes, por favor, protejanse siempre. No se olviden, país donde ustedes recién los necesitan, su comunidad los necesita y sobre todo su familia los necesita. Por favor, cuídense mucho y hasta la próxima, hasta la próxima semana, los queremos volver a ver. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.